Ahora vamos a definir la ley de Gauss, para ello entonces vamos a tener en cuenta la definición anterior de flujo eléctrico, lo definimos como la integral de superficie del producto entre el campo eléctrico, el vector normal al área superficial y el diferencial de área. Para esta definición entonces supongamos una carga que está encerrado en una superficie esférica, vamos a llamarla una superficie gaussiana, en el cual las líneas de campo eléctrico son paralelas al vector normal a la superficie esférica, hemos dibujado la flechita de campo eléctrico de color rojo y de nuevo el vector normal a la superficie de color azul, entonces vemos que son paralelos. Cuando vamos a hallar el flujo en una superficie cerrada vamos a tener que la integral se escribe de esta manera, con eso sabemos que es la integral en una superficie cerrada y vamos a recordar que el campo eléctrico de una carga puntual está dado por E igual a la constante eléctrica por la carga sobre la distancia al cuadrado. Vemos que ese campo es uniforme, es constante, entonces al calcular el flujo eléctrico de esta partícula vamos a tener que E sale de la integral, el campo eléctrico es constante en toda la superficie y además tenemos que el producto punto entre el campo eléctrico y el vector normal es igual a E por 1 porque la magnitud del vector normal es 1 y como son paralelos y están apuntando en la misma dirección el ángulo entre los dos es 0, es decir que el coseno de 0 es igual a 1, con lo cual entonces voy a tener que es la integral de superficie por el diferencial de área, como es una superficie esférica el diferencial de área o la integral del diferencial de área es igual al área superficial y esta a su vez es igual a 4pi por el radio al cuadrado. Entonces si sustituimos el campo eléctrico de la partícula y nuestra integral de superficie que calculamos vamos a tener que el flujo eléctrico es igual a la constante eléctrica por Q sobre R cuadrado por el área superficial de la esfera que es 4pi R cuadrado. Vemos que R cuadrado se cancela con R cuadrado y vamos a recordar que la constante eléctrica yo la puedo escribir como 1 sobre 4pi epsilon 0 entonces tenemos que el flujo eléctrico en últimas estaría dado por la carga sobre epsilon 0 entonces el flujo eléctrico de una carga puntual en una superficie gaussiana esférica está dado por la carga encerrada sobre epsilon 0. Ahora supongamos lo siguiente, supongamos que tenemos la misma carga esta es nuestra superficie esférica la vamos a llamar S1 y enterramos esto en otra superficie arbitraria S2 y esta S2 también en cerrémona en otra superficie S3 podemos pintar las líneas de campo eléctrico como es una carga positiva las líneas de campo eléctrico están saliendo de ella y aquí vamos a ver algo interesante y es que el número de líneas que salen de la superficie S1 son las mismas que tiene encerrada la superficie S2 y a su vez las que salen de S2 son también el mismo número de líneas que tiene encerradas S2 o que salen de S2 con ello puedo decir entonces que el flujo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada arbitraria es igual a la carga eléctrica encerrada por la superficie sobre epsilon 0 con esto entonces llego a la definición de la ley de Gauss para el campo eléctrico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!